Ya sabemos que en la vida, donde no hay pilares, pues es muy fácil que todo se derrumbe. Donde no hay un sostén sólido, donde no hay una fuerza de bajo que sostenga, pues es muy fácil que lo de arriba simplemente se caiga. Lo más impresionante es que los pilares es lo que menos se ve. Es lo que menos luce, es lo que menos podemos juzgar como necesario desde fuera. Y nos quedamos siempre con lo que se ve, lo que adorna, lo que resalta. Y sin embargo, es tan importante que todo en la vida tenga pilares, que si no los tuviera, pues simplemente desaparecerían todas esas cosas. Nosotros en nuestra vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Tenemos que tener pilares. Tenemos que tener algo que sostenga nuestra vida espiritual, que le dé consistencia. Porque si tenemos una sólida vida espiritual, tendremos por consecuencia una sólida vida humana también. Tendremos una fortaleza que ninguna cosa externa nos puede dar. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son esos pilares? Dicen que en Alemania hay un cementerio en Glon, que cuenta la leyenda que tiene dos entradas, está en una colina. Una entrada es por una subida muy encrespada, muy angosta, y entras por una puerta chiquita. Y otra entrada, pues es una subida suavecita, tranquila, que va subiendo con serenidad, y una puerta ancha. Y dice la leyenda que aquel cuerpo que es llevado por esa subida se va de bajada, y aquel que sube por esa encrespada se va para arriba. A veces nuestra vida está llena de esas subidas encrespadas, de esas puertas angostas. Y nos gustaría ir como que más planito, más ligerito, más a gusto. Pero la realidad es que a veces tenemos que subir esas subidas. La pregunta es, ¿por qué o con quién lo hacemos? Debemos de tener sólidos cimientos en nuestra vida que nos permitan subir esas y cualquiera subidas. Que nos permitan afrontar cualquier reto, cualquier desafío, cualquier problema, cualquier dificultad. Y para eso tenemos que tener esta sólida vida espiritual. Dice San Pedro en su segunda carta, crezcan pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Y eso lo sostendrá. Estos pilares de la vida se tienen que fundar en esa vida de gracia, en esa presencia de Dios. La vida de gracia no es otra cosa que la presencia de Dios constante en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en todo. Ahí está Dios sosteniendo nuestra vida. Ahí está Dios diciéndonos que Él no nos va a dejar y que pase lo que pase, pase lo que pase, ahí va a estar. ¿Quién de aquí llega con un corazón desocupado? Nadie. Todos llegamos con algún pendiente, con alguna dificultad, con algún problema, con alguna duda, con algún desasosiego. Pero si estamos sólidamente asentados en Dios, ¿qué pasa con esas cosas? Que por lo menos, por lo menos, por lo menos, pueden tener un sentido. Y no es simplemente algo que me tengo que aguantar, sino es algo a lo cual yo le puedo dar un sentido. Ahora bien, de la vida de gracia se habla demasiado, pero hoy me voy a centrar en tres consecuencias de esta vida de gracia que a la vez son, en cierto sentido, también esa misma vida de gracia. Tres cosas que se llaman virtudes teologales. Hemos escuchado lo que son las virtudes teologales, seguramente en varias ocasiones. Pero qué duda cabe que a veces las escuchamos simplemente como una teoría, como algo que está por ahí, como algo que hay que intentar vivir más o menos, no echarle ganitas. Y sin embargo, estas virtudes sobrenaturales son fundamentales como pilares de la vida, sostienen nuestra vida. Dante, en su paraíso, se imaginaba que la humanidad se presentaba ante un examen y el juez le preguntaba ¿Tienes fe? Le pregunta a San Pedro. ¿Tienes esperanza? Le pregunta a Santiago. ¿Tienes caridad? Pregunta a San Juan. Sí, responde Dante. Tengo fe, esperanza y caridad. Es decir, van precisamente esos pilares de nuestra vida. A veces pensamos que los pilares tienen que ser nuestra salud, que los pilares tienen que ser la estabilidad emocional de nuestra familia, que los pilares tienen que ser una economía sana, que los pilares tienen que ser, qué sé yo. Y todo eso es bueno, no es malo. Pero eso no es el pilar, porque en un momento se te quiebra y ¿qué pasa con tu vida? De un momento a otro te descubras una enfermedad, de un momento a otro tienes una pérdida económica, de un momento a otro hay un desequilibrio en tu familia. ¿Y qué sucede con tu vida? ¿Se viene para abajo? No, eso es lo exterior, la consecuencia de los pilares. Pero los pilares tienen que ser estas virtudes que nos sostienen sólidamente. Según los teólogos, las virtudes teologales son hábitos sobrenaturales que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre. ¿Para qué? Para que sus acciones, las acciones de nosotros, puedan ser ordenadas, puedan ser enviadas a Dios. Por eso tiene que ser algo que Dios nos da. Las virtudes teologales no son una conquista, no son las virtudes humanas. No es, wow, ¿qué disciplina tiene? Todos los días se levanta a las seis de la mañana a rezar sus laudes y después se va a hacer ejercicio al campestre. Está bien, pero eso es una virtud humana que se forja a base de disciplina, a base de decisión, que se adquiere. Pero las virtudes sobrenaturales, las virtudes teologales, son en primer lugar un don de Dios. Si no lo recibiéramos como don, no podríamos tenerlas. No es que yo me proponga a base de mucha voluntad tener fe, esperanza y caridad. No, si no las tengo como un regalo, por más voluntad que yo le ponga, no las voy a tener. Lo bueno, lo bueno, es que por el bautismo todos las tenemos como un regalo. Y ya después entonces sí, tenemos que cultivarlas, tenemos que hacerlas crecer. Pero ahí están esas virtudes teologales fundamentando ya nuestra vida, dando inicio precisamente a nuestra vida sobrenatural. Me gustaría tratar con ustedes el día de hoy estas tres virtudes. No se trata de una clase, no se trata de una explicación teológica, se trata más bien de un examen. ¿Cómo estoy viviendo yo mi fe? ¿Cómo estoy viviendo yo mi esperanza? ¿Cómo estoy viviendo yo mi caridad? De tal manera que entonces sí, ya sabiendo que las hemos recibido como un regalo, ya podamos vivirlas y desarrollarlas poniendo lo que nos corresponde a nosotros. La primera virtud es la fe. ¿Por qué? Porque sin fe no habría un punto de partida en nuestra vida sobrenatural. La fe es importantísima. Me acuerdo mucho que en tiempos de la Rusia comunista, cuando existía todavía el muro de Berlín, un padre nos contó después que él, siendo novicio, le tocaba trabajar en los jardines. Y estando en los jardines había muchas hierbas malas, como siempre sucede, ¿verdad? Por más ganas que uno le eche, siempre sale alguna hierba mala por ahí. Y él trabajaba ahí y decía, señor, cada hierba mala que yo arranque es un comunista menos. Y terminaba diciendo en esa plática, ¿y saben qué? Acabé con el comunismo. Se cayó el muro de Berlín. Bien, la fe a veces puede parecer algo infantil. Puede parecer algo como si no estuviera solidificado en la vida real. Pero no hay nada más contrario a eso. El problema es que como seres humanos tenemos la gran tentación todos los días de ver nuestra vida así, horizontalmente. Y se nos olvida que nuestra vida fue creada así, verticalmente. Hemos nacido aquí, pero no para quedarnos aquí, sino para subir al cielo. Y si no aprendemos todos los días a levantar la vista y ver hacia dónde vamos, entonces, ¿qué sentido tienen tus problemas en el matrimonio? ¿Qué sentido tienen tus problemas con tus hijos? ¿Qué sentido tienen las carencias económicas? ¿Qué sentido tienen tus enfermedades, tus tristezas, tus angustias, tus cansancios? ¿Qué sentido? Si no hay fe y no aprendemos a ver hacia arriba, sino que todo lo vemos así, ¿qué sentido tiene todo? Al diablo le encanta hacernos muy racionales, muy realistas. ¿Por qué? Porque perdemos esa fuerza que le da sentido a todo. Perdemos esa fuerza que le da fuerza a todo también. Y si bien la fe no lo es todo, sí es cierto que es la base de nuestra vida espiritual. Lo primero que tenemos que dar en nuestra vida espiritual, lo primero que tenemos que hacer en nuestro cristianismo es tener fe. Si no tenemos fe, díganme cómo voy a tener esperanza, cómo voy a tener caridad. Por eso la fe es súper importante, porque es fundamental para nuestra vida. Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no cree. ¿Por qué? ¿Qué estaría amando? Nada. Y si no hay nada, no puede ni esperarlo, ni amarlo. Por eso la fe es tan importante. Y la fe, además, es lo que da luz a nuestra vida. La fe es lo que nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida, en el día a día. Atención, no como una luz más en nuestra vida. Porque a veces decimos, bueno, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Primero analicémoslo a nivel racional, ok. Y después ya vemos a nivel espiritual. No, la fe no es una de las luces de nuestra vida. La fe es la luz de nuestra vida. Es lo que da e ilumina el sentido de nuestra vida. Dice Luis María Martínez, no digo que la fe es una de las luces que tenemos en el orden sobrenatural, o que es la más segura y la más firme, sino que afirmo que es la única luz que tenemos en este mundo en el orden sobrenatural. Es la única luz que tenemos en este mundo en el orden sobrenatural. Y lo mejor es que esta luz nunca va a ir en contra de las luces naturales como las que nos da la razón. Si las dos vienen del mismo Creador, ¿cómo se va a contradecir este Creador? Citando mi razón viene de Dios como mi fe viene de Dios, ¿cómo va a haber una contradicción? Como nos quieren hacer también pensar muchas veces. Por supuesto que la fe no se agota con la razón, sino que la supera, pero no va en contra de la razón, sino que la complementa. La fe es la única luz a nivel sobrenatural. Dice Juan, Jesús en el Evangelio de San Juan 15.15, no los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo, todo lo que he oído de mi Padre, se lo he dado a conocer. No nos falta nada a nivel sobrenatural. Todo lo que he oído de mi Padre, se lo he dado a conocer a ustedes. Todo. No nos falta nada. Cuando estamos buscando no sé dónde, en qué libros, en qué corrientes, en qué clases, en qué... Una paz espiritual, perdón, te estás equivocando, porque no nos falta nada a nivel espiritual. Nada. Todo lo que he escuchado de mi Padre, se lo he dado a conocer. Lo que nos falta es conocimiento de eso que nos ha dado a conocer. Eso sí. Pero de parte de Dios, no nos falta nada. Aquí me gustaría preguntarles, ¿hace cuánto que no le pido a Dios que aumente mi fe? Si la fe es un don, ¿hace cuánto que no le pido que me la aumente? Dame un poquito más, porque siento que tengo una fe débil. Dame un poquito más, porque siento que mi fe no es suficiente para afrontar lo que tengo que afrontar en mi vida. ¿Hace cuánto que no leo un libro que la ilustre? Un libro que la alimente. ¿Cuántas series de Netflix te has echado el año pasado? Bastantes. ¿Ya se te acabaron? ¿Cuántos libros que ilustren tu fe has leído? ¿Hace cuánto que no haces un acto de fe? Consciente. Un decir, Señor, creo en ti. ¿Cuánto, hace cuánto que no rezas un credo con la conciencia de lo que estoy diciendo? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, etcétera, etcétera. ¿Hace cuánto que no lo haces conscientemente? ¿Por qué no decirle al Señor como este hombre del Evangelio que le dice que quiere que curara a su hijo? Y Jesús le dice, ¿y crees que puedo hacerlo? Y Él reconoce muy humildemente, como nos pasa a todos nosotros, sí creo, Señor, pero la verdad es que tengo gran parte de incredulidad. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Frente a un problema, frente a una duda, frente a una angustia, ¿por qué no le dice, Señor, sí creo que tú me puedes ayudar a superarlo, pero ayuda a mi incredulidad? Sí creo que tú vas a estar ahí, sí creo que tú me vas a dar fuerza, pero hay gran parte de mí que no cree, entonces dame más fe, dame más fe, la necesito para vivir, porque es la única luz a nivel sobrenatural, la única. ¿Hace cuánto que no tomo una decisión desde la fe? Sino que solamente lo hago desde la razón, desde lo conveniente, desde los problemas, desde lo que humanamente puedo prever, y no desde lo que sobrenaturalmente puedo prever. ¿Hace cuánto que no le ofreces a Dios tus angustias, tus preguntas, tus dificultades? Qué importante es cultivar nuestra fe. Esta fe, que a veces es oscura, y al ser oscura, pensamos que no nos sirve, o pensamos que no es suficiente. Hay un cuento de un ciego que todas las noches, en la Edad Media, se iba a recorrer las calles con una lámpara, recorriéndolas. Un día se lo encontró un amigo que hace mucho que no ve, y él le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí recorriendo la noche si tú eres ciego con una lámpara? ¿Qué estás haciendo? Y el ciego le dice, yo ya me sé las calles de memoria, pero a mí no hay diferencia entre el día y la noche. Pero para los demás, tal vez necesiten de esta luz para saber a dónde llegar. Tal vez Dios está permitiendo en tu vida un momento de oscuridad, un momento donde no sabes a dónde ir, pero Él sí te ha dicho por dónde ir. Y tal vez ese testimonio de tú entregarte con una fe oscura, aunque no veas, ayude a otros a sí ver, a sí saber por dónde ir. Tal vez otros que están pasando por las mismas dificultades que tú, no sepan qué hacer, pero cuando te ven sabrán porque eres como ese ciego que carga esa luz. Todos tenemos una fe que nos gustaría que fuera más clara, pero todos tenemos la fe suficiente, si se la pedimos ellos estamos abiertos a Él, para que nuestra vida esté sólidamente asentada en Él. ¡Gracias!